Hola amigos, sean todos, bienvenidos a un nuevo video y pues continuamos acá en la cocinada entonces Glendi ahorita va a empezar a echar las papas sin miedo, échaselo todo que ya le tiró el agua porque la tenía, no se engaba porque se negrea entonces tío, solo échale las papas para que se puedan cocer y del otro lado tenemos también a Daniela si, ahorita le voy a aplicar yo el sabor que nosotros siempre lo disolvemos con un poquito de agua bueno, entonces ahí va consomé y sal, y saborín entonces ahí está y vamos a tener que esperar un poquito más miren como se mira eso, ay que rico, y unas tortitas bien calientes y la sopa de arroz, riquísimo falta acá el sabor principal que Diana dice también el loroco pero cuando ya empiece a hervir le vamos a echar el loroco ah, ahí está el loroco ah bueno, ahí está, aquí estoy, el pollo aquí está, el chile aquí está ah bueno, bueno entonces vamos a esperar un rato bueno y entonces Daniela ya le está echando lo que es el loroco porque ya el pollo pues empezó a hervir y yo, es que el humo lo dejó de los ojos bien, rico se va la vez pasada estaban diciendo allá en la soledad que allá por la colonia maya ¿cómo le llaman allá? si hay comunidad maya ah, la comunidad maya, allá dice que es como hay una casa donde tienen bastante plantación de esto, de loroco y usted allá iba a traer o si supo de eso? José es de allá de... de loroco si José es de la maya mi mamá tiene sembrado, parece que trae matas de esto si y suelta bastante la mata bien suelta sus pequeñitos si, porque como solo trae matas y la libra no sé que vale, esa es la libra vale caro la bolsita a mi me contó 10 que son imagínese de una la libra vale 15 o 20 no, no me acuerdo que estaba diciendo vale caro y de una bolsa ella saca un su manojito así entonces le tiene en cuenta si lo vendieron bueno y entonces Glendy se va a preparar el fresco el día de hoy ya le está echando la bolsa de agua pura que se compraron para este delicioso fresco y también comida que vamos a degustar el día de hoy con Glendy y su familia entonces acá ya está el melón licuado después Glendy le va a dejar caer el melón se la va a echar todas la bolsa de agua yo digo que sí sí porque si no, no va a abundar tenemos que ir viendo la dulzura también a ver si necesita más o ahí está bien ¿cómo se siente Glendy que ya cocinamos con usted? me siento feliz, gracias a él lo acompañé y ustedes me acompañaron también ¿probó la comida? pues no pero ahorita lo voy a probar me está esperando ya me está esperando salió deliciosa el pollo en crema y también el arroz ella estaba ya con nosotros viendo cómo lo estábamos preparando y empezó a llorar el melón y se vino a atendernos por eso fue que no salió un ratito fue por Josecito que es impaciente y quiere su chichita ya tiene sus dientecitos vamos a ver cómo va a ir ella cuando le vamos a echar el melón ya tiene sus dientecitos va Josecito ¿cuántos meses tiene wey? él tiene como 7 hoy cumplió 7 hoy cumplió los 6 porque el de Jackie el 23 cumplió los 7 meses el nene de ella es de 30 ajá va hoy 30 va sí hoy 30 va hoy cumplió cada 30 de yo le agarro aquí a usted wey usted cuando el mes no tiene 30 días no cumple meses y cuando no ya tenga va a cumplir años no va a cumplir años entonces es un conflicto va pero bien tiene que cumplir su añito porque ni modo que los días los 365 días del año no valen bien valen tienen que cumplir sus años ¿ya escucharon el fresco? bueno entonces se va a realizar el fresco y de este lado ya está el hielo para podérselo echar este ahí de que lo vamos a ver cómo va a cumplir ¿cuántas bolsas de hielo hay? dos bolsas ay qué rico va a estar todo está pegada a la bolsa adentro ahí tiene que ir soltándose poco a poco ajá bueno entonces este vamos a empezar bueno las chicas van a empezar a servir después de 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 una larga ahorita nuestra comida nos salió como cuando el meme en el meme le preguntan hijo le dice y qué tal cocina su mujer le dice y el otro mamá o comité le dice amá le dice amá comité como que no cocina rico la esposa es que hay hay unas muchachas que se van a fin pero si las quiere el marido porque también hay otra que dice amor porque estás triste le dice el marido y le dice mi amor no sé tortillar no te preocupes vamos a comprar la tortilla pero tampoco sé cocinar son nada naranjas naranjas pero así las quiere pero vamos a comprar comida le dice amá todos los días tengo la comida y no sacas el chistro bueno entonces Glendy está sirviendo la comida que en esta ocasión pues vamos a comer también nosotros ¿verdad? si llega pues vos me dice mi amor ¿qué hiciste de ser? comer un chuchito no yo hoy te preparé una sopa instantánea es difícil por cierto no hice unos tacos de tres y voy a poner la tortilla ahí y una galletita de fiel que trae como animalito una bala es una bolsita así verdecita que trae diferentes diseños de ayer cocine frijol con arroz no voy a pasar nada arroz ah bueno algo diferente ¿verdad? y yo voy a voy a hacerle frijol con pollo con el pollo es que el que está un pollo un dedo así con pluma un pollito ¿cuántos faltan? siéntense siéntense para ver cuántos faltan los hermanos de Carmen ¿qué se siente? este mi esposo usted bueno entonces acá está servida la comida y la pasamos para acá porque allá empezó a llover entonces este nos mejor nos centramos para acá si porque allá hay muchas cosas y como no también ahorita nos centramos o que nos acomodemos porque después cuando Glendi ya primero Dios tenga su techo y queramos cocinar o ella nos invita vamos a ir allá va Glendi nos va a invitar nos va a invitar si nos va a invitar a todos ustedes ¿ustedes van a cocinar este pollo? primero Dios voy a hacerle sí aprendió es difícil o no es difícil es un poco difícil es un poco difícil es un poco difícil es un poco tardado el procedimiento pero no mucho pero nada es imposible cuando tiene las ganas de aprender bueno entonces de este lado está también José ¿ya le sirvió comida a José? sí bueno entonces José va a probar la comida y después lo entrevisto a ver cómo está y qué sabor tiene faltan todavía y Carmen ya está sirviendo el fresco ¿ya? ya está todo hoy está solo el fresco falta y nos vamos a ir a sentar ¿otá es? ¿otá es? ¿otá es? bueno entonces todos se van a sentar a la mesa y de este lado tenemos a los motores ¿qué tal motocito? ¿cómo estás? bien calidad calidad ¿te gusta el pollo en crema? sí ¿ya lo has probado? no, no ¿no? y ahorita ya lo probaste ahorita sí ahorita sí y te gusta bueno y de este lado tenemos a Jeremia mira eso puso rojo rojo me chivió me chivió me chivió bueno entonces ya todos están sentaditos miren la pareja del año Glendy y José ¿ustedes no están casados o sí? no ¿y le gustaría casarse? va bien bien va y Glendy le gustaría también pues Tomás él dice que sí no vas a casarse pero ¿qué quiere usted? o no quiere si quiere si quiere si lo sigue todo no va a querer casarse ¿ya quiere ir a traer leña a donde usted va? así no tiene allí nomás allí nomás allí nomás como aquello como dicen cuando quiere ir a la chifunia hombre cuando dice mi amor cuánto me quedé de aquí a petengue ahí nomás andate a patarse y no va a estar y nosotros ya lo comprobamos que está bien lejos ahí nomás estaba entonces José ¿qué tal la comida? está sabroso está sabrosa la comida es primera vez que la prueba o no ya lo había probado ya lo había comido ya lo había comido no se me ganó entonces sí porque Glendy nos estaba diciendo que ella todavía no la había probado ¿y quién le dio de probar? su mamá mi pura mamá bueno entonces ya digamos que segunda vez segunda vez bueno entonces así es como para los que estén pendientes de los videos de Glendy pues tengo otra sorpresa pero yo se lo voy a decir en otro video así que estén pendientes ahí y Glendy también ya les dije que hay una sorpresa para él así que esperen y yo y ahí gracias también a la señora que mandó el dinero para esta comida y para que cometiéramos con la pareja de Glendy y de la familia sí entonces ahí muchas gracias y aquí estamos deleitándonos un pollito en crema todos los que estamos acá del grupo la familia de Glendy y también la familia de Carmen que está allá acá están gracias a doña Graciela gracias a doña Graciela lo voy a decir este bendiciones para ella ahora y gracias por estar en Glendy y hay otra sorpresa más dijo Carmen yo no sé volteen a ver para acá le voy a tomar una foto vamos a ver bueno amigos entonces con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video adiós